hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en este caso os vamos a mostrar el unboxing o desempaquetado del nokia c7 un terminal que está pegando bastante fuerte puesto que es un gama media de nokia pero con una característica interesante es un terminal con con symbian 3 la misma versión del n8 es el segundo terminal que lo lleva después del buque insignia de nokia pero tiene algunas características bastante diferentes como veis la caja por sí ya es diferente tiene la serigrafía del terminal tiene bueno creatinas por atrás también tiene una fotografía alguna o algún tipo de texto pegatina de nokia perdón de vodafone porque este de terminales que comercializa la operadora británica y que incluye los servicios vodafone 360 cuando abrimos vemos en primer plano el terminal vemos que la caja está cuidada pero no es una presentación especialmente bonita como puede ser la del n900 o el propio c8 ahora veremos un poquito más el móvil que tenemos en primera distancia el cartón bien apoyado y vemos ya lo que trae el pack que es muy simple batería el tipo bl 5k de nokia 1200 miliamperios en dos a un poquito pequeña si bien es cierto que simbian tiene una gestión bastante buena de la batería y el hecho de no estar permanentemente conectado a internet que facilita la estructuración cable micro usb extremadamente pequeño como veis tiene apenas 10 15 centímetros usb por un lado micro usb por otro cargador extremadamente pequeño también esto es todo emblema de nokia y como anécdoto decir que no es micro usb quizá también se pueda cargar como el nokia n8 pero es el cargador estándar de nokia es extraño que hayan utilizado los dos conectores auriculares normales no son tipo in-ear tiene el control de un botón con el clip y el micrófono no tiene más no es una gama n no no tenemos unos auriculares especialmente carismáticos adecuados pero viene con auriculares publicidad de obvi de vodafone lo cual es curioso incluyen el tema de servicios 360 y el manual de instrucciones a destacar que esta vez es en blanco y negro no es como el del nokia n8 supongo que por ahorrar costes pero bueno es válido igualmente y como veis pues ya no hay más más está todo es una presentación muy sobria es un terminal de gama media pero como ya veremos en la review pues tiene unas calidades bastante aceptable no es metal cristal acero pulido y bueno es un terminal con una relación calidad-precio bastante buena como hemos dicho ya pues en la review os enseñaremos todos todas las características no lo único que vamos a ver es como os decía el slot microsd pero que no viene con con tarjeta micro sd aquí iría la mano de la sin y demás bueno pues si tenéis alguna duda como siempre os digo la dejáis en el en el propio post o en las vías de facebook y twitter que ya conocéis